Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft Mundo Bonilla 3, episodio 28, como veis, ya hicimos el templo 2, o el segundo templo, que mira que suerte que hago un mapa, vale, empiezo a crear lo que es la zona del suscriptor, que son templos evidentemente, y en este mapa, si os dais cuenta, no hay ningún, ningún templo, eh, no sé si os habéis percatado, pero, pero sí, es así. Uff, voy a coger esto, que me da cositas, oh, muy rico, bueno, vamos a leer los comentarios, tengo este pico, lo tengo reventado, por cierto, el de fortuna, la verdad es que me da igual reventarlo, porque es fortuna 2, y la fortuna 2 como que me da igual, así que nada, vamos a empezar a leer los comentarios, tenemos a Lesmi13, Gonzalo Vázquez, Omar Hamid, o como se diga, la verdad es que no sé leerlo muy bien, Bidex, el negro, el negrete, Alberto Cámara, The After, Adrie Diez, Carlos Zarco, y Fufu Mafufu, perfecto, me encanta ese nombre, Fufu Mafufu, ole, bueno chicos, pues muchas gracias por comentar, ya sabéis, esto para mí es costumbre, pero una costumbre bastante buena, la verdad es que, que me alegro cada día viendo los comentarios, eh, intento siempre responder a todos los comentarios que me escribís, ya sea, ponme en el muro, o ponme en el templo, intento contestaros igualmente, vale, pero evidentemente sois muchos y tal, hostia, voy a partir a estos patos por la mitad, con saqueo, así me dan plumas y me dan cosas, aunque las plumas de momento no sirven para nada, porque tengo tantas flechas que las plumas, eh, me da igual, a lo mejor para hacer libros, para hacer libros encantados y escribir, no me acuerdo si aquí se podían hacer, joder, vaya cosas, eh, no lo recuerdo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? que no lo he explicado, seguramente en el título, como siempre, lo leéis antes de que yo lo diga, pero sí, vamos a hacer una, un doble spawner, vale, en este caso vosotros me dijisteis, oye, Yardo, eh, tienes un doble spawner, eh, cerca de tu casa, a uno de zombies y otro de esqueletos, y sí, la verdad es que tenéis razón, chicos, eh, están bastante cercas, eh, están tan cerquita que podremos, o sí, sí, bueno, básicamente podremos activar los dos spawner sin tener que alejarnos ni nada, sino activado los dos, y eso nos va a dar mucha, mucha experiencia, o eso espero, espero que sea eficiente a muerte, lo que he hecho ha sido trabajar un poquito fuera de cámara, vale, para que no sea tan pesado, porque hacer dos, eh, trampas fuera de, bueno, en cámara puede ser bastante, no molesto, sino puede ser bastante costoso, vale, entonces, eh, lo que he hecho ha sido, pues, eh, los cubos y demás, ahora lo explicaré más detenidamente, pero vamos, eh, tengo una trampa hecha ya de esqueletos, y habría que hacerla más o menos igual que esa trampa, pero con dos spawner, simplemente, vale, me estoy quedando sin, eh, sin muslitos, y por cierto, no tengo más comida, ¿no? Bueno, tengo tres pollos, podría quemar esos polletes, por si me quedo sin hambre. Ahora os enseñaré las coordenadas donde está, eh, la zona, está puesto en difícil, así que espero que no me toquen mucho las pelotillas, lo que sigue siendo los, los bicharracos, ¿no? Y la primera que vamos a ver, creo que es la de esqueletos, si no mal recuerdo, por aquí está la de esqueletos, ¿vale? Entonces la de esqueletos está justamente en esta coordenada, por si estáis en mi mismo mundo, pues si queréis, pues ya sabéis, podéis acceder con estas coordenadas. Y luego la de zombies está aquí, ¿vale? Os tiráis aquí, ¿vale? Os romperéis un poco las piernas, y la de zombies está justamente aquí, ¿vale? En estas coordenadas. Hay una cueva por aquí, cerca, ¿vale? Hay una, una cueva, una cueva muy grande. Vamos a poner un poquito más de luz, porque salen los bichos. Y nada, vamos a empezar a trabajar, chicos. Eh, he hecho la subida esta, ¿vale? Para subir todos los bichos por aquí, y ahora os explicaré, ¿vale? Bueno, lo de siempre, ¿vale? Eh, la trampa tiene que ser cuatro, ¿vale? A partir del spawner este, de zombies, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro, cuatro por cada lado. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Por debajo, eh, tengo bloques, sí, pero debería de coger más bloques. Voy a coger unos cuantos más, porque voy a hacer una cosita que no he hecho, para que salgan los bichos donde yo quiera que salgan. Eh, esto lo puedo hacer un poquito más grande. Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a hacer esta pared también un poquito más grande. Y esta también. Así, que quede todo bonito. Ah, bueno, las cosas que me dieron en los cofres, que no lo he enseñado evidentemente, porque lo hice fuera de cámara, vine aquí fuera de cámara para, pues, para arreglar la trampa, me dieron todo esto de aquí, ¿vale? Eh, pues, si hay de montar, eh, lingotes de hierro, todo esto, y lo importante es esto, ¿vale? Me dieron un libro encantado de llama, para ponérselo, por ejemplo, a un arco, ponérselo a una espada. Toque sedoso, para ponérselo un pico y coger, eh, lo que es el ores en sí. Tenemos aporrear, ¿vale? Para una espada. Y infinidad, para un arco, ¿vale? Para solo tener una flecha en el inventario y gastar, bueno, no gastar nada, básicamente, ¿vale? Pero bueno, esto lo he dejado aquí para que vierais lo que me dieron, todo esto de aquí arriba también, bueno, menos esto, que es lo que he picao yo. Pero vamos, todas estas cositas, y no me han dado semillas de nada, pero bueno, tampoco es necesario porque tengo de todo, básicamente. Entonces, vamos a empezar por esta zona de aquí arriba, ¿vale? Esto tiene que ser, nosotros cuando pongamos un cubo, ¿vale? Vamos a hacer agua infinita antes de nada, yo creo. Para poderlo hacer bien, ¿no? Vale. Vamos a quitar esto. Un toque de seda. Esto vamos a dejar, por si acaso, el arco, digo, la espada y el pico, por si lo necesito para algo, ¿vale? Tengo aquí cubos, uy, y aquí tengo más cubos, ¿vale? Que estos son los cubos que me dieron, y tengo cinco más de hierro por si quiero hacer cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, como un pico podría hacer. Así que vamos a coger agua, chicos, vamos a darle caña a esto, vamos a coger todos los cubos que podamos, que nunca van a venir mal. Vale. Después de esto lo que vamos a hacer va a ser poner cubos de agua aquí, ¿vale? Lo primero, a mí me gusta hacerlo así, ¿vale? Para no tener problemas, ¿vale? Y para saber que llega correctamente al filo, ¿no? Efectivamente, llega el filo, así que no hay problemas que se caiga el agua para abajo. A sugera, ahí, y ahí, y otro más, ¿no? Vale, perfecto, como veis, ya llega hasta el fondo, y aquí vamos a poner un cubo de agua. Uy, ya tiene que cerrar ahí, ¿no? Uy, se ha bajado para abajo. Se fue para abajito. Vamos a cerrar aquí. Como pesa el agua, ¿eh? Pesa, pesa bastante. Vale, y como veis, esto llega hasta aquí justamente. Ay, me golpeé. Vale, entonces todos los zombies van a caer, perdonad, todos los esqueletos van a caer por este agujero. Este agujero van a caer aquí. Y espero que cuando tengamos puesto el agua, no, pues no se caigan por ningún lado, ¿no? Esta es la zona más complicada, ¿vale? Entonces, eh, hay que empezar a subir por aquí. Pero primero voy a poner, yo creo, esto. Aunque luego nos tiremos por aquí y la liemos parda. Es que claro, como me tire por aquí, como me tire por aquí, luego como subo. ¡Ja! Hostia, es que es complicado ahora mismo. No sé cómo lo hacía las últimas veces, pero esto es, es duro de cojones. Ay, no sé cómo hacerlo, claro, porque si empiezo a subir y hago todo esto, ¿cómo salgo por aquí? No puedo salir por la... no voy a poder salir por la puerta. Hombre, podría hacer la entrada un poquito más para acá. Vamos a hacer esto. Uy. Esto lo que estoy consiguiendo es para empezar a poner los carteles y los cubos, ¿eh? Vale. Ahí, voy a coger más agua y así ya empezamos a subir para arriba y vamos a hacer la subida primero, ¿vale? Antes de poner el agua en... En donde los zombies, ¿vale? Vamos a poner primero el caminito. Esto lo podéis hacer como queráis, ¿eh? Ya sabéis que... Que esto ya son manías mías o no manías, pero esto es lo que hay, ¿no? Vale, pues los primeros carteles, a ver si me acuerdo, porque hace bastante que no hago una trampa. Bueno, bastante no, pero bueno. Vamos a poner el primero... El primero lo vamos a poner atrás, ¿vale? Es decir, que cuando estén aquí los zombies o los bichos, aquí tengamos un cubo de agua, ¿vale? Y vamos a poner un cartel aquí, ¿vale? Entonces ya podemos poner el primer cubo de agua, ¿vale? Es decir, yo cuando ponga este cubo de agua aquí, como veis, sube hacia arriba. Entonces ellos van a venir por aquí y ya van a coger impulso para subir, ¿vale? Entonces podéis hacer primero esto, porque así ya se va a quedar todo bien hecho. Y... Y ya está, ¿vale? El siguiente será en esta zona, ¿vale? En esta zona podemos poner aquí, por ejemplo, un poquito de piedra para que no sea tan alto. Por ejemplo, a dos bloques, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, es que ellos van a venir por aquí y lo que no quiero es que se choquen. Pero yo creo que si poco otro no se van a chocar. No, no, con tres de altura vale. Con tres de altura suficiente, ¿vale? Ponemos el primer cubo. Ahora, esto lo vais a ver bastante oscuro. Listo. Joder, macho. Uy, y tiene un cartel para arriba. Ay. Lo vais a ver bastante oscuro, pero lo que tienes que hacer es poner... No, ese lo he puesto mal, ¿eh? Así no voy a poder quitarte un hacha, sí. Porque si no es imposible. Tienes que poner uno sí, uno no. Uno sí, uno no, ¿vale? Para que en este caso... Uy, he quitado el otro también. Madre mía, qué malo soy, macho. ¿Qué me pasa hoy? Aquí. Listo. Vamos para arriba. Joder, lo he puesto otra vez mal, tío. No. Sube. Vale. Bueno, podemos ir poniendo cubos de agua, ¿vale? Un cubo de agua. He puesto... Vale. Aquí ponemos un cartel. No. Ahora lo pongo arriba, tío. Pero ¿por qué es...? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto hoy? ¿Qué me pasa? ¿Estoy nervioso o algo? ¿Tengo problemas? A ver. Ahí, quieto. No te muevas tanto. Vale. Al siguiente. Ahí. ¿Cuántos cubos de agua me quedan? No sé si me queda algún otro, ¿eh? Sí, me quedan tres. Vale. Subimos otra vez. Y así hasta que lleguemos arriba, ¿vale? Es bastante sencillito. No es muy complicado. Lo único que tenéis que traeros, pues, bastantes carteles, según como lo hagáis de alto, ¿no? Donde caigan los... Joder. Donde caigan los bichos, ¿vale? Tiene que haber una caída de 23 bloques. Esta subida da igual de cuántos bloques sea, ¿vale? Puede ser de más, puede ser de menos, pero la caída tiene que ser de 23 bloques. Joder. ¡Qué complicado, tío! Vale. Sí, cancelar. Vale, bajamos hasta abajo y vamos a coger otros cubitos de agua. Vamos a ponerlos todos ahí juntitos. Así. Vale, subimos por aquí. Ya os digo, si lo hacéis en este mundo lo podéis hacer igual que yo, ¿vale? Primero hacéis la, por ejemplo, caváis la zona de los esqueletos y luego la de los zombies. Aquí quiero hacer una cosa. A ver, si yo quito esto... Sí. Vale, pues voy a tener que subir por aquí. Quiero poner... A ver si me dejan... Sube, cabrón. Eh, 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 no sube. Cago la leche. Ahora. Así. Quiero poner aquí arriba, ¿vale? Para que si salgan en los esqueletos que nos salgan arriba y así nos quite eficiencia de la trampa, ¿vale? Ahí. Quitamos este. Y ya está. Vale, eso es lo que quería hacer. Luego abriremos otra vez aquí. Bueno, así que lo podemos dejar abierto. Porque vamos a tener que quitar las antorchas y las vamos a quitar por ahí. Vale, pues vamos a seguir por la parte de abajo. Como ya veis, hemos cogido un montón de cubos de agua y vamos para arriba. Y vamos a poner los siguientes cubos. Yo creo que ya con los que tengo llego hasta arriba, yo creo, ¿no? Ahí ponemos uno. Ahí ponemos el cartel. Uy, he tirado un cubo de agua para abajo. No pasa nada. Ahí al círculo. Se podrá... A lo mejor se ve un poquito raro, pero es así, ¿vale? Eh, cartel, cubo de agua, cartel, cubo de agua, cartel, cubo de agua. Ponte cubos de agua. Que si no estás jodido, majete. Venga, para arriba. Uf. Aquí molaría tener un casco de respiración, la verdad. Pero bueno, no tengo ninguno. Todavía no he encantado nada. Por eso quiero hacer esta trampa, porque está bastante cerca de casa. Y así no me tengo que ir hasta el desierto, porque es que tardo un huevo y parte del otro, ¿eh? Tardo como dos o tres huevos en llegar. Vamos, sube otra vez. Joder, macho. Qué coñazo. Qué coñazo. A ver, aquí ponemos uno. Un cartel, círculo. Aquí ponemos otro. Y subimos hasta arriba. ¡Ah! Sube. Ellos no van a subir, ¿vale? Entonces, lo que podéis hacer es poner otro cartel. Y ponéis uno de agua. Y ya esto va a llegar hasta aquí, ¿vale? Cuando llegue hasta aquí, ponéis un cartel... Justamente ahí. A ver, voy a poner una antorcha para que veáis lo que he hecho, ¿vale? Ellos cuando suban, van a aparecer aquí. Y aquí le va a llevar la corriente hasta abajo, ¿vale? Lo podéis haber puesto aquí también, mirad. Vamos a quitar este cubo de agua. Este cartel lo podéis quitar y podéis poner un cubo de agua aquí también. También vale, ¿vale? Porque van a subir dos bloques hacia arriba. Y los va a arrastrar hasta aquí, ¿vale? Y aquí ya picamos hacia abajo. 23 bloques hacia abajo, ¿vale? Es muy sencillito. 23 bloques, ponéis las paredes y hay agujeros o cualquier cosa y ya está. ¿Vale? Y aquí en principio caerían todos los bichos. ¿Vale? Hasta aquí está entendido, yo creo, ¿no? Vale, pues vamos a empezar por la zona de abajo, que yo creo que va a ser la zona más complicada, ¿vale? Porque si quito primero los esqueletos cuando baje abajo, me van a disparar los esqueletos cuando quiten las antochas de los zombies. Entonces, primero empezar por abajo y luego seguimos por arriba. A ver, tengo aquí cubos. 6 cubos. Tengo que tener 2 cubos aquí abajo. Ahí están. ¡Ja! Que les daba el círculo con el cubo puesto y yo ahí ¡jo! ¡Hoy me gotes! A ver, vamos a coger cubitos de agua. Con esto más que suficiente, ya tengo para poner todo, ¿eh? Pero bueno, me los llevo todos por si acaso y ya está. Vale, pues vamos a empezar a poner agua aquí y aquí igual, ¿vale? Va a llegar justamente al ras si lo hacéis como os he dicho, ¿vale? 4-4-4 a partir del spawner. Así no vais a tener problema. Y si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues podéis comentármelo en los vídeos que yo os responderé sin ningún problema, como siempre os digo. Y es verdad, siempre os contesto. Vale, pues hasta aquí, perfecto. Vamos a llenar este cubo de agua. Este, este y este. Vale, vamos a poner uno aquí, ¿vale? Como veis, y otro aquí. Y como veis, llega hasta el final y aquí ya empiezan a subir. Vale, pues la cuestión del millón, chicos. La cuestión del millonaco. Tengo que ponerme un bloque. Aquí. Ahí, ¿vale? Para cuando llegue, poderme subir por aquí. Para que no me maten los zombies, ¿vale? Entonces, venga, vamos a quitar el agua ya. Ay, no voy a poder subir ahora, ¿no? Ay. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a quitar luces. Ah, qué miedo tengo. Tengo mucho miedo. Me la juego por aquí, ¿eh? Uy, tendría que ponerme... A ver, me voy a quedar aquí para un momento. Una espada. Y el pico también, porque tengo que quitar ese bloque también. Ahí. Vamos a quitar este. Vale, ahora quitamos ese de ahí. Cuidado con el spawner, no lo rompáis porque la liáis parda, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya están empezando a salir. A ver, vamos a ver cómo salen. Eso es. Ese se ha quedado pillado. Ah, no he puesto lo de arriba. No sé si jugármela y acercarme, ¿eh? Va, da igual. No, 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 no me la voy a jugar. Me voy a quedar así y ya está. Así que nada, vamos a tapar esto. Y en teoría la zona de zombies estaría lista, ¿vale? Ahora vamos a ir a la zona de esqueletos. ¿No ves? Tenía que haber puesto esto en la parte de zombies. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a tapar aquí. Justo, ¿vale? Para venir corriendo y meternos en el agujerillo. ¡Olé, olé! Quitamos esto. Quitamos este. Están saliendo zombies, ¿eh? ¡No! Fuera de aquí, bichos. ¡Ah! Lo malo es que me tiran abajo, ¿eh? Si me dan aquí me da igual. Vale. ¡Uh! Hostia, pues este tío ha muerto. A ver, vamos a esperar a ver si muere otro. ¿O no? Aquí en teoría debería de... De valerme, quedarme aquí parado, ¿eh? Así. Bueno, no sé si he puesto... No, he tapado lo de abajo y no hay luz. Ahí. Uy, están muriendo, yo creo, ¿no? Yo creo que lo he hecho demasiado alto. Uy. ¿Y si pongo un bloque? A ver si mueren. Si no mueren, pues ya está. Perfecto. Esto lo subiríamos uno. Mira, ahí. Ese se ha quedado. Perfecto. Me gusta. Ahora solo hay que esperar a que caigan los esqueletos, ¿eh? A ver si caen. Que a lo mejor ni caen los esqueletos, tío. No veréis esto nunca, ¿eh? Porque empiezan a salir bichos de ahí. Me cago en la leche. ¡Oh! Ya cae un esqueleto. ¿Pero qué coño? El esqueleto cabrón se mata a los zombies. Vale, esto lo podemos subir un poquito de altura, ¿eh? Vamos a subirlo ahora mismo. Para que no nos pille así... tan mal, ¿no? Y aquí podemos poner una escalera, por ejemplo. Fuera todo esto. Fuera esto. Vamos a hacer una escalerita y así ya lo dejamos bonito. Porque la verdad es que hoy quería hacer esto. Pero llevamos ya 20 minutos y... La verdad es que... No tenía pensado hacer mucho más, ¿eh? Lo único que... Claro, como ya la tenía casi hecha... Espero... Que... Entendáis el funcionamiento de la trampa, ¿vale? Esto lo vamos a dejar ahí, en el suelo. ¿Por qué no? Y esto lo vamos a tapar porque tengo un montón de cubos. Ahí. Y ese también. En el suelo. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Toma! Hombre, ya soy nivel 30, la verdad. Me tenía que haber traído un yunque. Y así reparaba un arma o algo. Pero esto es una maravilla ya, ¿eh? Esqueletos... Zombies... ¿Qué más podemos pedir? A ver... ¿Qué más podemos pedir? ¡Joder! Si hubiera tres trampas, sí. Hombre, en el mundo bonilla 2 había tres trampas. Eh... Tres trampas. Joder, tanto... Trigue... ¡Joder! ¡Tri... ¡Ja! ¡Tigre! Joder, la verdad es que ese dicho siempre se me... Se me trababa la lengua. No sé si a vosotros os pasaba igual. Pero a mí siempre se me trababa ahí... Hacía... Y nada más. A ver, voy a... Voy a... Quitar un poquito de esto. No sé hasta qué punto puedo estar de alejado, ¿vale? Pero yo creo que estando aquí ya para mí es suficiente. Es que puedo dejar hasta el dedo pillado aquí, así. Ya está. Conseguir experiencia, conseguir experiencia todo el rato. Pum, pum, pum. Consiguiendo huesos. Lo bueno es que los zombies también dan a veces lingotes y zanahorias y cosas. Pero vamos, que eso me da igual porque te vas un rato a la mina y ya solo con eso consigues un montón. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido cortito el vídeo, pero la verdad es que quería hacerlo, ¿vale? Muchas gracias a los chicos, a vosotros, evidentemente, a los que me habéis dicho dónde estaba esta trampa. La verdad es que me va a ser bastante útil porque aquí podremos matar bastante, conseguir bastantes niveles. Mira, una zanahoria. Tiene una zanahoria y no me da cuenta que me voy a comer esto. Es que me da más hambre. Que me da... Bueno, me repone más el hambre. Y eso, muchas gracias porque la verdad es que necesitaba una zona más cerca para poder ir a casa, encantar cosas y no tenerme que mover como 300 bloques para conseguir experiencia. En la otra granja tenemos ahí un montón de huesos, un montón de esqueletos. Perdón, un montón de flechas que más adelante pues quizás vaya por ello, ¿no? Para no dejarlo ahí, básicamente. Uy, ese hueso se había bollado un poquito. Pero como veis, esto funciona a la perfección. No muere ningún bicho, caen todos. Y no sé exactamente qué pasará si lo dejo mucho tiempo. Es decir, los zombies cuando llegan a un porcentaje, es decir, a lo mejor 50 zombies. Solo puede haber 50 zombies en esta zona, ¿no? Pues no sé si es 50 zombies, 50 esqueletos o 25 zombies y 25 esqueletos. No sé si se divide. No lo sé, supongo que sí se va a dividir porque ellos lo cuentan como mobs, ¿no? Como mobs, no como entidades en este caso. O entidades, o yo que sé cómo se llama. Sí, creo que se llaman entidades. Ellos dirán, vale, hay 50 mobs, pues ya no pueden salir más. Ya sean zombies, ya sean esqueletos o sea de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene bastante bien estas trampas. No les vemos los ojitos a la gente, pero están ahí escondidos. Hombre, vamos a encantar algo, venga, vamos a encantar algo, ya que estamos con nivel 30 y pico y tenemos todavía un poquito de tiempo, aunque sean 6 minutitos. Que vamos a encantar. Vamos a encantar un pico. Ahí os dejo, chavales, luego nos vemos. Vamos a encantar un pico de diamante. ¿Por qué? Porque los picos que ya tengo, los he reparado tantas veces que ya me cuestan hasta 38, 39 niveles. Mucho, mucho nivel para lo que es en realidad. Bueno, un eficiencia 4 y un rompible 3 es bastante... ¿No ves? Como veis, estoy bastante cerca de casa. Es bastante bueno, pero ya 38 niveles para reparar un pico de diamante sin eficiencia 4 y rompible 3, pues la verdad es que no me merece la pena. Lo siento mucho, pero ya no gasto 38 niveles. Antes sí gastaba 32, 33, 34, pero 38 no, porque los últimos niveles son lo peor. La verdad es que tardas un montón en conseguir niveles y paso totalmente de estar ahí una hora. Así que vamos a encantar un pico nuevo y si me da eficiencia inrompible, perfecto, porque toque de seda ya lo tengo en un libro. Así que ya por eso no necesito más. Como veis, tengo más diamantes y me metí en la mina y me puse ahí a hacer bastante minería extrema. Como ya sabéis, a mí me encanta la minería extrema. Uy, yo creo que es aquí, ¿no? Sí. Aquí tengo que tener palos. Pues no tengo ni un puto palo, tío. Van a coger esto. La trampa de madera se nota, ¿eh? Bueno, ya sabéis, si queréis hacer una trampa de madera o una granja de madera, he hecho trampa de madera, tío, qué cosas. Una granja de madera en el episodio 27, ahí explico cómo se hace una granja de madera, que la verdad es que es bastante eficiente y bastante molona. ¡Uf! ¡Mi casa abierta! Ah, por cierto, me habéis dicho que cambie este botón por un botón de piedra, sí, lo cambiaré. Porque ahora mismo no tengo piedra cocinada y no puedo hacer un botón si no es con piedra cocinada. Vale, vamos para arriba. Vamos a la zona de encantamientos, que se ve todo, toda la zona de abajo donde tengo los árboles. Bastante bonita, la verdad. No sabía que iba a quedar así, pero me quedó bastante molón. Mira, se ve toda la parte de abajo, toda la montaña. Y aquí está mi zona. Mi zona de encantamientos. Bueno, chicos, ¿qué encantamiento vamos a buscar hoy? ¿Qué símbolo? No lo sé. Decidme los símbolos. Sin símbolos. Este. Fortuna 3 eficiencia 4, tío. Fortuna 3 otra vez. Cuando no quiero fortuna, me salen fortuna. Me han salido ya tres picos seguidos con fortuna, tío. No quiero fortuna, coño. No quiero fortuna. Quiero un pico en condiciones. Joder, no quiero una puta mierda. Bueno, no es una mierda, joder. Evidentemente tiene un fortuna 3, que esto parece que no, pero nos va a venir bastante bien. Pero, porque no voy a tener que reparar los picos. Básicamente tengo tres fortuna 3 y no voy a reparar ninguno. Cuando se rompa uno, se romperá y ya está. Y no voy a reparar para qué. Si tengo tres picos, ¿no? Pero, joder, quería una eficiencia 4, inrompible 3. Por eso, porque la verdad es que me gusta tanto picar. Bueno, no me gusta, pero me gusta hacer las cosas bien. Ah, por cierto, vamos a ir a la zona de la granja. Y vamos a darles un poquito de comer, ya que estamos, ¿no? Tenemos tres huecos, justo. Vale, te voy a hacer el salto del tigre. Ah, no, si es por aquí, coño. ¿Para qué me iba para abajo? Ya me lío, eh. Voy a tener que poner por aquí un mapa. Hacedme un croquis de mi casa, porque hay veces que me lío bastante. Vale. Pues aquí habéis dicho que metan gatitos, perros y demás. Los meteremos. La verdad es que es una idea bastante buena. Pero más adelante. Los gatos, la verdad es que nunca he domesticado a uno. El día que lo domestique, haré una fiesta. ¿Y qué hace esta vaca aquí, tío? ¿Y qué hace esa vaca aquí? ¿Y qué hace...? ¿Pero qué coño, tronco? Odio las vallas. Se buguean, que flipas, tío. Estas vacas no deberían de estar ahí. Deberían de estar en ese hueco de allí. Pero vale. Pero vale. Me conformaré con eso. Cequillas. O sea, pollos no. Y zanahorias tampoco. Vale, vamos a salir. Vamos a dar de comer a las ovejas. Ovejitas. Hacer el amor. Hacer el amor. ¡Olé! Vamos. Ustedes sabéis que yo antes era cantante. Lo que pasa es que me pasé a jugar a Minecraft. A ver. Por aquí. Una vaquita por aquí. Otra. Otra por aquí. Otra por aquí. Y esas... Pero qué capullas sois, tías. Venir aquí, anda. Os voy a sacar de ahí. Porque ese pato está loco. No es por nada. Pero ese pato... Ese opaco. Ese pato tiene problemas psicológicos. Vamos, metiros para adentro. Corred. 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 Que vienen los patos. ¡Corre! No os metáis para allá. Putas locas. Para allá. No, 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 no. No, 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 no. Venid para acá, hombre. Cachondas. Y esa vaca la voy a matar ahora. En cuanto vaya para allá. Porque si tengo que traer a esa vaca hasta aquí, lo mismo, se me salen todas y pierdo más tiempo del que tengo. Así que lo malo es que tengo que poner aquí una puerta para llegar a las... a la zona de patos. O de pollos. O como queráis llamarlos. Tengo que darme este vuelto. Esta vuelta. Voy a hacer este... Este voltio. Este voltaje. No, con esta espada no. Es esto. A ver cuánto me ha dado. Dos de cuero. Eh, no es mucho. Pero menos da una piedrecilla. Y... Yo creo que ya está. Lo vamos a dejar por aquí. En la zona de la naranja. La verdad es que... Me quedo bastante... Bueno, no os ha gustado un montón a todos. Eh... La verdad es que me alegro mucho de que os haya gustado esta pedazo de trampa. Me llevo mucho tiempo. Pero sí. La verdad es que también me gusta a mí un montonillo. Para que os vaya a engañar, ¿no? Es mía, ¿no? No voy a decir que no me gusta a mí. A ver aquí. He puesto estos palos así para ver dónde están las puertas. Porque si no, no sabía dónde estaban. Me tiro aquí media hora buscando y digo, ¿dónde está la puerta? Pues con estos palitos las veo. Así es más sencillito. ¡Fuera de aquí, bichos! ¡Fuera, hombre! ¡Uy, qué pesadas, tío! ¡Qué pesadas, joder! Y poco más. ¡Uy! Debería dejar todo esto. Bueno, chicos. Pues yo creo que voy a dejar lo que sigue siendo el trigo, la zanahoria y ya está. Porque es lo único que he cogido. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. El doble spawner que hemos creado. La verdad es que es costoso, pero luego relajante a la vez cuando consigues tanto nivel, tan rápido. La verdad es que viene bastante bien. En próximos episodios lo más seguro es que ponga ahí una mesa y cantamientos. Tengo que coger bastante cuero de las vacas y pondré una mesa ahí con sus librerías y demás para no tener que venir a esta casa ni nada. Si no, simplemente ahí, pum, pongo. Y si tengo que venir a casa, pues lo tengo bastante cerquita. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Leis favoritos, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!